Y ya también por inauguradas, agradezco al alcalde, al primer teniente de alcalde, al concejal de obras, al director general de Medio Ambiente y a todo el equipo de la Dirección General de Medio Ambiente que está aquí y que nos acompaña y que entre todos hemos hecho posible que hoy nos encontremos aquí. También agradezco a los representantes de las asociaciones de vecinos de Barreda porque sé que esta era una obra largamente demandada y largamente esperada. Estamos hablando del año 2008 y de que esta obra se paralizó en el año 2010, en noviembre del año 2010 por una serie de problemas técnicos muy complejos en la ejecución de la misma. Y lo que hicimos cuando llegamos al gobierno de Cantabria, por supuesto, fue ponernos en contacto con el ayuntamiento, también con los representantes de las asociaciones vecinales y retomar el proyecto que había, ponernos a trabajar y gracias al trabajo de los técnicos de la consejería, pues hemos podido llegar al día de hoy. Es una obra sin duda compleja, como digo, y también importante presupuestariamente. Es una obra que en su conjunto nos ha llevado una inversión de 567.000 euros. Se han hecho tres actuaciones. La primera actuación que es la que va desde el Barrio del Agua hasta el saneamiento Saja de Salla, cuyo importe ha sido de 330.000 euros y esta obra la ha pagado íntegramente el gobierno de Cantabria. Luego hemos hecho una segunda actuación que va también desde el Barrio del Agua, en este caso, hasta el ferrocarril de Febe. Y en este caso el importe ha sido de 167.000 euros. Aquí hemos colaborado el gobierno y el ayuntamiento al 60-40, el gobierno aportando el 60% y el ayuntamiento el 40. Y luego hay una tercera actuación que ya es exclusivamente del alcalde que les dará más detalles, el de 50.000 euros. Como les decía, en total 567.000 euros, de los cuales el gobierno ha aportado 442.000 euros y el ayuntamiento 125.000 euros. Bueno, creo que damos, como decía al inicio, respuesta a una demanda vecinal muy importante. Acabamos ya el saneamiento integral de Barreda. Además, cumplimos otro objetivo muy importante para el gobierno y para la consejería que presido, que es que eliminamos un problema ambiental también muy importante, porque las aguas residuales de esta localidad, de Barreda, del ayuntamiento de Torre la Vega, pues lógicamente no estaban siendo depuradas. Y desde este momento van al colector y del colector van a la depuradora de vuelta a Ostrera. Conseguimos con ello un objetivo que tenemos, que es que cada vez nuestras aguas estén mejor, nuestras costas y en este caso, obviamente, también esta actuación va a mejorar la calidad de la playa de Suances y de la ría de San Martín. Y por lo tanto, pues para nosotros es muy importante. Y para finalizar, bueno, pues tengo que decir, como decía este, era una obra muy compleja que nos encontramos guardada en el cajón, que durante cuatro años no se hizo nada, le hemos dado respuesta y que se suma también a otra obra que seguro que recordarán que recientemente también visitábamos, que eran las inundaciones que había en el barrio de la Turbera, que también este gobierno, al inicio de la legislatura, pues nos pusimos a trabajar de la mano del ayuntamiento y le hemos dado también respuesta. Por lo tanto, pedir disculpas por el retraso a los vecinos y vecinas de este barrio, porque llevaban, como digo, desde el año 2008 esperando una obra sin duda muy importante. Y luego agradecimientos, agradecimientos para la empresa que ha ejecutado estas obras, que sin duda, pues como nos acaban de explicar, ha sido complejo toda la ejecución de la misma. Agradecimiento también a los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente, porque se han volcado en esta obra. Y agradecimiento al ayuntamiento, en la persona de su alcalde, de José Manuel Cruz Viadero, también por la colaboración que hemos tenido a lo largo de estos meses. Hoy es un día importante en el sentido de que se recepcionan la fase 2 y fase 3 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, del saneamiento de Barreda, una demanda histórica de los vecinos de este pueblo de Barreda, que como muy bien ha explicado la vicepresidenta del gobierno, por unos problemas técnicos, el anterior gobierno que presidía Ignacio Diego, el proyecto se quedó en el cajón durante cuatro años. Al comenzar esta legislatura, por parte del ayuntamiento, se redactaron los proyectos. El proyecto que había, el antiguo, el que en el 2010 no se ejecutó, en el 2011, que era cuando había que haberlo ejecutado, bueno, pues se adaptó a las nuevas circunstancias y pasó de 300.000 euros a 330.000 euros y luego financió íntegramente el gobierno de Cantabria, luego una segunda fase que ha sido a 60-40 entre el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Torre la Vega. Ahora queda una tercera fase que la va a ejecutar íntegramente el ayuntamiento de Torre la Vega a través de Aguas Torre la Vega, que estamos en conversaciones con ENAGAS para poder iniciar inmediatamente las obras, para cumplir las condiciones bastante severas que nos exigen para poder ejecutarlo y esperamos iniciar las obras el próximo mes de diciembre. Por tanto, a los vecinos, lo que les puedo decir es que en el mes de enero o febrero de 2019 todo será una realidad, se podrá hacer uso de la nueva red de alcantarillado, esas viviendas que durante 50 años han estado sin este servicio básico, pues van a poder disfrutar de él. Así que quiero agradecer la sensibilidad que ha tenido la Consejería de Medio Ambiente del gobierno de Cantabria con este carácter problema que tenía Barreda y con la colaboración en todo momento también, lógicamente, del ayuntamiento, pues vamos a hacer realidad algo que cuando empezó esta legislatura parecía imposible al estar el proyecto en el cajón. Se hicieron, como decía antes, todas las adaptaciones que había que hacer y, bueno, pues con el esfuerzo de todos, esto ya es casi una realidad. De mi parte, pues nada más, mostrar la satisfacción y lo que decía antes, decirle a los vecinos que en un plazo de aproximadamente dos meses van a tener ese servicio que durante 50 años llevan esperando. ¡Gracias!